¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Que de hecho nos quedamos en este sitio Que es la zona de entrenamiento de los Orni Donde ellos vuelan felices Porque para ellos volar es felicidad Para mí no, la verdad Yo cuando vuelo, lo único que puedo pensar De hecho también le disparaban estas cosas Es eso, entrenamiento, ¿no? Como combate aéreo o algo así Pero les decía que para mí volar no es bonito Porque lo único que puedo pensar es que si se me llega a acabar la resistencia Voy a terminar partiendo melocico Así que yo prefiero estar feliz y contento Aquí, listo Aquí yo estoy contento ¿Listo, Theba? ¿Estás listo para...? Tranquilo, tranquilo, no te asustes Digo, ya no puede sacar uno su arco y apuntarle a la cabeza a alguien Porque ya piensa que le vas a hacer algo malo No, Theba, tú relájate Nada más voy a checar que ya esté todo listo para la batalla del día de hoy Veamos, vamos a hacer un recuento del inventario Arco real Que es para meterle sus buenos flechazos a Bamedow ¿Listo? Espada gigante Que es para meterle sus buenos espadazos a Bamedow ¿Listo? Escudo gigante Que es para meterle sus buenos escudazos a Bamedow ¿Listo? Estoy preparado Ahora sí me puedo acercar a Theba con toda la confianza del mundo Y decirle, Theba Vamos Porque tú eres el que me vas a llevar volando Al fin ha llegado el momento de la verdad Debemos plantearle Plantarle el cara a la bestia divina A Bamedow Las flechas normales no sirven contra los cañones Tendrás que darles con flechas explosivas Las flechas explosivas son muy preciadas por estos lares Así que No debería hacer esto Pero Ya que Toma Aquí tienes unas pocas ¿Veinte? Esas son unas pocas Yo nada más necesitaba cuatro Pero está bien Allá arriba Hará un frío tremendo ¿Vas bien abrigado? Sí, vámonos Tú tranquilo ¿Qué no ves que llevo ropa de los Orny? Voy calientito Calientito Con el amor de mamá Muy bien Pero antes de que nos vayamos Quiero preguntarte algo ¿Por qué estás dispuesto a arriesgarte tanto para ayudar a vencer a Bamedow? Para ayudar a Zelda Para salvar a los Orny Es mi deber A ver, a ver, a ver Vamos a decirle que es mi deber ¿No? Simplemente Porque seguramente Link ni siquiera se acuerda de quién es Zelda ¿Es tu deber? Ah, pues si te sientes así Siendo un iliano Imagínate en qué situación me encuentro yo Como gran guerrero Orny Supongo que en el fondo te entiendo Ah, qué bueno Nos entendemos ¿Por qué estás tan grandote, mono? Bien Pongámonos en marcha ¡Vamos! ¡Súbete! Ok Trepamos Arriba de Teba Y él nos va a llevar directo Hacia la bestia divina A ver Allí está la bestia Y tiene como un campo de fútbol en las alas Se parece, ¿no? Como un estadio de fútbol ¡Aquí estamos! ¡Al fin! Uf, sí que hace frío aquí arriba Casi se me congelan las plumas Pues imagínate yo que estoy hecho de puro carne y huesito Tú por lo menos tienes plumas para cubrirte Bien ¡Basta con la perspectiva! Calientito Tengo flechas explosivas Tengo parabela Estoy listo Al ataque Déjame que me prepare ¡Vamos! Ahí voy, ahí voy Flechas explosivas Las tengo equipadas Bien Vamos Hacia Este de aquí Este es el primero, ¿eh? Este es el primero que se va a destruir Me voy a acercar lo más que se pueda Porque no quiero desperdiciar flechas, la verdad Y ni le di Ni siquiera le di No puedo creerlo Ahí va Ahora sí le doy Listo ¿Destruido ese? No Falta, falta Oh, es que no se muere de un solo flechazo Le tienes que dar dos Para que se destruya Bien Uno menos Uno menos Uno menos Este Necesito Teba Necesito que vengas para acá Porque ya me están apuntando a mí Teba Teba Me están apuntando a mí A ver, distráelo Dijo que los iba a distraer Y me están disparando a mí ¿Qué le pasa? ¡Vámonos! Así Bien Así 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 En cuanto dispare Me caigo Bien Ahora sí Ya Este está destruido Este está destruido Bien, se acabó Vámonos por el que sigue Son cuatro, ¿no? O tres A ver, uno, dos Creo que sí son cuatro Es como una estrella esto Así que Vamos a acercarnos Al tercer cañón Ya nos echamos a dos Fácil Nada más desperdicio una flecha Me duele No saben lo Que me duele en lo profundo De mi corazoncito De De Link Haber desperdiciado una flecha explosiva Porque la verdad Sí están caras La verdad Lo que dice Teba Sí es muy cierto Están muy caras Valen como 500 morlacos Cada flecha O algo así No, no vale tanto Vale como 500 Por Tres flechas Creo Algo así O sea, sí están caras La verdad Y el que me haya regalado El 20 flechas Es como si me hubiera regalado Una buena fortuna O sea Nadie nunca me había regalado Tantas rupias en mi vida Esta vez me las regalaron En forma de flecha Pero Pero son rupias al final Todo vale Y mientras sea gratis Todo está bien Listo Destruido Ya Se acabó Ya Medo La bestia del viento Ha sucumbido Ante el poder De mis flechas explosivas Qué bárbaro Qué bárbaro Teba Ya El estadio de fútbol Está abierto Gracias Y ahora qué Ahora qué Y el muy gacho No me da rayos O sea, me dejó volando Con mi pobre parabela En vez de que diga Espérame Yo te llevo Uy Le dieron Está herido ¿No? Estás herido Teba ¿Estás bien? Dime que estás No, mira Se le va quemando No, si le metieron Un buen muslazo ahí Sí, ya vi que te hicieron Kentucky Ok No te preocupes Voy a estar bien Pero tendrás que terminar Esto solo Está bien No te preocupes Tú puedes Like Bien, miren El Teba le dio like Al video Si a ti también te gusta No te olvides De dejar tu like Aquí en la parte de abajo Qué bueno que se fue Teba ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque empezaba a oler A Kentucky Empezaba a oler Como a pollo asado No sé Empezaba a oler A pollo rico Y yo tengo hambre Así que qué bueno Que se fue Porque soy capaz De que me lo trago Si se hubiera quedado O le da una mordida Allá en el chamorro ¿Ya? ¿Caemos? A ver ¿A qué horas caemos? Ah, no Pues ya estoy ahí Nada más es cosa De poner eso Identidad confirmada Se va a registrar Esta ubicación En el mapa Como un punto de transporte Bien Un punto de teletransporte Listo Ah, conozco esa cara Ah, conozco esa voz Sabía que tarde o temprano Vendrías por aquí Pero nunca me imaginé Que tardaría 100 años En llegar Vienes para recuperar A medo de manos de Ganon ¿Cierto? Sí Sí, la verdad es que sí Ajá Ok Como siempre, ¿no? Conseguir el mapa Del interior de la bestia Y ya O sea, eso es todo Eso es todo lo importante Que me tiene que decir Ya, vamos a quitar Esa conversación Porque aparte Revali me cae mal, ¿no? No sé si a ustedes también Pero a mí al menos Revali me cae mal Así que Mejor que se calle Vamos a poner flechas Normales Que de hecho Tengo un arco de golondrina aquí Y me lo voy a gastar primero Porque no hace nada de daño Y este es el primero Que nos vamos a gastar Ahora sí Aquí es donde las cosas Se ponen pensativas Pensativas, señores Porque tengo que ver Cómo se descifra Esta cosa Bueno, primero que todo Es llegar aquí Aquí tenemos un cofre Aquí tenemos un ojón También se muere ¿Por qué no? Todos los ojos Todos los ojos Que se me atraviesen Van a terminar muriendo bien Un núcleo ancestral Esos siempre son Muy, muy buenos El mapa Está por este lado Creo Tú Muérete Pensé que se moriría De un flechazo Pero no Pero de un espadazo Sí Claro Y me quedo con su lanza Perfecto Lo bueno es que aquí Te proveen de armas Tú te gastas una Pero al mismo tiempo Te dan otra Así que no importa A fin de cuentas No importa Ahí está Tenemos el mapa Se han activado Los controles de movimiento De la bestia Al parecer Creo que a Medo Lo podemos girar O sea Podemos hacer que Como que gire Para que dé una vuelta Cállate, monó Sí, ya sé Tenemos que activar Las terminales Es lo mismo En todas las bestias Pero me caes mal Lo siento, Revali Lo siento Pero de verdad Me caes muy mal De este lado Debe haber un ojo A ver ¿Lanzamos esto? Creo que sí le di Creo que sí le di al ojo ¡Muere! Le di al ojo sin querer Llegamos hasta este punto Y allá veo otro ojo ¿Por qué tanto mendigo ojo aquí? ¿De qué privilegios Gozan los ojos? Ya Muerto ¿Y qué tenemos por este lado? ¡Oh! Una corriente de viento ascendente Esta es para llegar a A la parte de arriba Ok, entonces no No me sirve de nada Allá la parte de arriba Todavía no necesito ir Casi me caigo al hoyo Gracias Necesito Estoy en duda ¿Qué tengo que hacer aquí? Miren, allá hay algo ¡Oh! Esa es una de las cosas que ocupo Definitivamente Esa es una de las cosas Que necesito El único problema es que Se supone que aquí Debería haber colgado Un Con una especie de De tranvía De riel Y no lo está Entonces A ver, de este lado Tengo mis sospechas De que tenemos que hacer Una especie de puente O algo así El único problema Es que estos están Muy lejos Entonces yo creo que Lo voy a poner como De este lado Voy a brincar Voy a brincar hacia acá Que no llego No, sí llegué Sí llegué muy apenas Vamos a hacerlo Que gire Es más, me voy a pasar De este lado Y creo que este Me puede llevar hasta allá O sea, hago que gire Hacia este lado Y esta roca Me lleva Hacia acá Bien Y creo que este es uno Aquí voy a encontrar Uno de las De las terminales Que tenemos que activar Primero lo primero Deshacernos del ojón Una vez que nos deshacemos Del ojón Ya puedo estar Tranquilo Porque sé que no me va a estar Lanzando sus porquerías Allí hay un cofre Que acaba de caer ¿Y esto qué hace? Oh ¿Qué pasó? Ah, se activó Una corriente de aire Ok, ok Ya comprendo Ya comprendo Se activó una corriente De aire Ahora el único asunto Aquí es que Tenemos que voltear Esto para el otro lado Creo ¿Para qué? Para que esta cosa Que es como una especie De martillo Golpee Esta otra cosa Que es como una especie De botón Vamos 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 Que caiga Que caiga Con todo el poder Con todo el poder Con todo el poder Oh Se fue ese Ya comprendo Creo que ya empiezo A comprender Lo que tenemos que hacer Es esto Este como tiene metal Aquí en la parte de arriba Lo que voy a tener que hacer Es sujetarlo Para que por nada En el mundo Se vaya a ir Que se quede ahí En posición Para cuando caiga el martillo Porque si no Se cierra la puerta Vean Aquí yo los tengo El martillo cae Y listo Se necesitaba La potencia De esa cosa Es como una especie De ariete Estoy diciendo martillo Pero creo que El término correcto Es ariete Así se llaman Así se llaman Activamos esta terminal Que es la primera De todas Muy bien Si Es la primer terminal Que activo Yo pensé que ya era Como la segunda O algo así Y no Apenas es la primera Es que ustedes están viendo Cortes y todo Pero en realidad Yo ya llevo Un ratito así Haciendo Cosas de exploración Para Pero hago los cortes Ya saben Para hacer esto Un poquito más Más rápido Bueno Para ustedes Para que no se Para que no se haga Demasiado largo el video A ver Ahora tenemos que Oh Oh Acabo de descubrir algo Acabo De descubrir algo Si yo vuelo Por acá Puedo llegar De aquel lado Vean Uh Llegó 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 Si Oye Que buena onda No sabía Que así se podía Llegar hasta este sitio A ver Abrimos este cofre Y tenemos algo bueno Un arco real Definitivamente Voy a tirar el de golondrina Definitivamente O sea Ese no me sirve Más que para Me sirve como para Utilizarlo en vez De los arcos reales Pero si tengo puros arcos reales Pues Es todavía mejor Me quedo con este Y vamos Hacia El siguiente La siguiente terminal Que supongo que estará De aquel lado Pero para eso Voy a tener que enderezar La máquina La máquina esta La enderezamos así Aunque Déjenme decirles Que se ve como que Hay algo De este lado Vean Que hay algo Como de este lado Pero no sé Cómo se llega Hacia allá Debería haber Alguna forma De llegar hasta este sitio Y de hecho Aquí hay otra terminal Vean Aquí hay otra terminal ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega Hasta esta terminal? A ver Observen Hay que ver Todo mi alrededor Todo mi alrededor Y no No se ve que haya Alguna forma concreta Supongo que nada más Hay que activar Otro interruptor Que estará en otro lado Así que vamos hacia allá Estábamos en el ala derecha Ahora estamos En el ala izquierda Y aquí definitivamente Hay otra Otra terminal Que es esta Que está aquí Ahora el único asunto Es averiguar Cómo le hago Para activarla Supongo que Con aquí Esto siempre significa Meter una bomba Siempre que ves Un agujero de esos Es para meter una bomba Y de hecho Ahí hay unas piedras Que se tienen que romper El único asunto Es que No creo que mi bombita Alcance a llegar Si le pego a esto ¿Qué pasa? O sea A ver Como una especie De corriente De aire Y mi bomba No llega Bueno A lo mejor Si llega Pero va con tanta calma Y con tanta lentitud Como si yo tuviera su tiempo Creo que desde ahí Ya llega ¿No? Si Ahí lo logré Desde ahí ya alcanzaba La explosión Bueno Esto ya está Pero creo que no es todo Todavía falta hacer Otra cosa Tal vez lanzar otra bomba Creo que si Creo que es lanzar otra bomba Pero Si la Si la Pongo nada más así Siento como que no Como que no O sea No va lo suficientemente rápido Así que voy a tratar De encestarla Ahí va Encestar ¡Oh! Si la encesté Pero ni siquiera llegó Olvídenlo Olvídenlo Que acabo de decir Esto no funciona Como yo quisiera Pero Me acabo de dar cuenta De otra cosa Aquí hay una corriente De aire Y esta no me había dado cuenta De ella Y esta me va a llevar Hasta donde está esta Bien Entonces el otro lado ¿Para qué es? ¿Había otra terminal? Creo que sí Creo que sí había otra Sí, ya se Revali Cállate Me caes mal Sí, miren Allá hay otra terminal Entonces esto va a estar Todavía Más complicado Más complicado A ver Voy a tener que mandar La bomba Con toda la paz Y tranquilidad Del mundo Ni modo Ni modo Con la paz Y la tranquilidad Ahí Le metemos un pequeño gol Y va la bomba Con tanta calma Y tranquilidad Creo que vamos a hacer Un corte hasta que llegue 30 minutos después ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Si puedes llegar No, definitivamente Esto va a estar muy tardado Así que mejor Vamos a darle la vuelta A Lala Para que se acelere Eso Ya ven Así hacemos que vaya Más rápido ¡Vamos! Ahora se la lleva Para el otro lado Y lo que tengo que hacer Es ahí La explotamos ¡Perfecto! Todo salió Como lo tenía Planeadísimo Planeadísimo Lo tenía esto Ahora tenemos que hacer Que esto gire Hacia el otro lado Para que salga La bola esa gigante De metal Y creo que Con la bola gigante De metal No hay problema Porque la bola Va a venir hacia acá Y creo que puedo utilizar El magnesis A través de este Campo de fuerza ¡Sip! ¡Sip! Sí se puede Sí se puede Señores Sí se puede La ponemos aquí Hacemos que esto gire Hacia el otro lado Y yo la voy a dejar Caer justo aquí Le hacemos que gire Hacia el otro lado Digo Para que le dé Con toda la fuerza ¿No? Así hacemos que le dé Con toda la fuerza Va Girando Girando Tranquila Derechito Derechito Y listo ¿Y se abre esta puerta? ¡Sí! Se abrió ¡Sí! Se abrió la puerta ¡Bien! ¿Ven? Todo lo tenía planeado Yo todo lo tenía Perfectamente calculado Ahora tenemos El cuarto La cuarta terminal ¿Sí es la cuarta? No De hecho creo que es la tercera Apenas Sí me faltan dos Apenas es la tercera Yo siempre creo que llevo más Pero en realidad todavía Me faltan un montón Hay un cofre aquí En la parte de arriba Que me gustaría agarrar Y es este Pero no sé si llegue Y creo que no Creo que no llego No tengo forma de llegar Al menos Al menos Al menos no sin viento Pero si abro esta corriente Creo que puedo llegar De la misma forma Que llegué En el otro extremo del ala ¿Se acuerdan? Que me fui a un lugar así Medio elevadón Hice esto Hice esto No No llego definitivamente Olvídenlo Creo que nada más Lo único que me queda por hacer Es intentar volar desde aquí Y ¡Ay! Casi 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 Lo logro Lo logro Lo logro Casi llego Oye Pero es que mira trepa Trepa Link Ok 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 Creo que si llego Creo que si podría llegar Nada más con esto El único asunto Es que Link No se caiga Ahí está Fue como caminar Por la pared Literalmente No tengo espacio En mi alforja Para llevar una espada real Pues no quiero esta lanza cochina Yo quiero La espada real No voy a dejar una espada real Desperdiciada Allá adentro Y luego menos Una que tiene gran durabilidad No, no, no Si tiene gran durabilidad Menos Emparejamos el ave Mientras yo selecciono otra arma Creo que esta estará bien Si Me gusta Me gusta Ahora Me faltan dos Me faltan dos Uno Ah caray Dice que el otro está aquí Y que el otro está allá ¿Cuál es el? Oh, si es cierto Si es cierto Había otro de este lado Que Que no había Liberado ¿Por qué no liberé este? Porque dijimos Que a lo mejor El interruptor Estaba en otro lado ¿No? Si Eso fue lo que dijimos Bueno Lo dije yo Ustedes Acepto Es mi culpa Si cierro esto ¿Qué pasa? Pues No pasa nada Oh Ya entiendo Es que para poder llegar A la terminal esa Lo tenemos que hacer Por debajo Aquí está el riel este Que yo les decía Hacemos que este Pájaro se Incline Un poquito Para que el riel Baje Baje El único problema Es que si se pone Demasiado cerca del ojo Yo no le voy a poder dar No No le puedo dar Ahí está Le di Ahora sí Enderezate otra vez Digo Otra vez vuélvete a voltear Porque ya se va a destruir la puerta Y si vean Hay como una especie de escalera Para poder acceder a ese A ese terminal Teníamos que hacerlo Desde abajo Y mira Mi flecha Mis flechas fallidas Vamos a recuperarlas Una Dos Ahí está Listo Recuperadas mis flechas Vamos a subir por acá Y aquí tenemos el La terminal Ven Se los dije Era por abajo Ya decía yo Que no había ningún agujero Ni nada por allí Era tan lógico Y tan básico Ya nada más nos queda una Que es la del otro lado Y de hecho De hecho Es del otro lado Pero también debe ser por abajo Es por abajo Al igual que esta El único problema es que La otra es la que no tenía riel ¿Se acuerdan? Que fuimos a la otra Y esa no tiene su riel Para poderse Para poderse dirigir Hacia el extremo Del ala Entonces esto va a estar Más complicado Porque tengo el ligero Presentimiento Que esto se trata De rambeársela ¿Saben lo que significa rambeársela? Mira aquí hay algo Aquí hay algo Que se ve importante Esto Tiene su significado No sé ustedes que piensen Pero para mí Esto Tiene su significado Y significa Aviéntate Lo que tengo que hacer ahora Es inclinar esto Hacia acá Así Así Yo me voy a aventar Desde aquí Espero llegar Espero llegar Si llego Si llego Si llego No Ay bien Llegué Ven Significa aviéntate Ya lo sabía Ahora Esta fue la última terminal Gracias Gracias revali Ya no necesito de tus servicios Nadie te necesita Nadie te ocupa Vamos a levantar esto Ahora en sentido contrario Y creo que lo difícil Será llegar nuevamente Hasta Hasta allá Allá va Hay que esperar Que se incline un poquito más Un poquito más Y creo que ya con eso No La regué Me ponen en tierra firme Si por favor Gracias Ah mira Y me regresaron Al interior de la bestia Que bueno Ahora si tenemos que subir Por acá Y Este es el momento Ya Este es el momento De la verdad Es la hora de luchar Contra lo que sea Que nos esté esperando En este sitio Voy a enderezar la bestia Lo único que me queda Por averiguar Es si hay cofres por aquí Yo diría que si hay Pero Tendríamos que Que volar Sobre este sitio Para averiguarlo Creo que hay un cofre Allá arriba De eso No se ve No se ve ningún cofre Por allá Cofres Cofres Presiento como que algo Se me olvida Pero No se A lo mejor nada más Es un puro presentimiento Porque aquí está La cara del pájaro Y me sorprendería mucho Que no hubiese Un cofre por aquí Por lo menos en la punta Vean En la punta se ve como Que hay algo Tiene que haber un cofre Está muy Está muy acunadito Si ya ven Está muy acunadito Como para que no haya nada Aquí tenemos otro cofre Y Gran núcleo ancestral Bien Bien Esto si es valioso Ese gran núcleo ancestral Si me hubiera dolido Si no lo hubiese Agarrado Pero que bueno Que si se pudo Si se pudo Si se pudo Ahora Ya no se ve que haya nada por aquí Creo que ahora si podemos enfrentarnos A la cosa esta Ya no hay nada De verdad De verdad Ya no se ven luces brillantes Por ningún lado Así que Hace frío Si Definitivamente hace mucho frío Pero No se que tan poderosa sea esta cosa Voy a ponerme otra ropa Creo que lo mejor sería ponerme otra ropa Una que Una que sea más resistente Que la que tengo ahorita Porque A lo mejor no le voy a aguantar tanto O a lo mejor no me hace nada ¿Se acuerdan que el de los Goron La La bestia del fuego De Ganon No me No me dio ni un solo golpe Ni un mísero golpe Me pudo dar Así que A lo mejor este tampoco ¿Quién sabe? Uno nunca sabe Siempre con sus armas locas ¿No? Uy Este trae como un cañón Este loco trae como una especie de cañón Uy Se va a poner tremendo Mirad el viento de Ganon Futs Futs Ajá 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 No te preocupes Yo te vengo Fácil Fácil Te voy a vengar Ay ya se movió tan rápido Se mueve Se mueve Y se va a poner justo allí Bien Bien En el ojo En el ojo En el ojo Me lo torcí Vamos a sacar la espada De esta Claro La espada maestra Si no es esta Si no es esta entonces cual Si no es esta entonces cual Ya Se va Que cobarde Cobardísimo A donde va A donde va A donde va señor Ok Ay otra vez Ponte vivo hombre Ponte vivo Ahí vas Eso Flechazo Flechazo Es más Con este Saben que se merece Que saque Voy a sacar uno De mis grandísimos Y poderosos arcos Colosales Este tiene Este Uno de centaleón Nah uno colosal Ya que O sea al cabo Mira tengo un montón Tengo un montón De arcos colosales Y seguramente conseguiré más Oh Ah Nos desmayamos los dos Que barbaridad Vamos Vamos Bien Bien Puro espadazo Con la espada maestra Eh Tener la espada maestra Tiene sus ventajas 60 de daño Que a donde se fue Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi al desgraciado Ahí va Ahí va Ahí va Se va a desaparecer No me digas Bien Ups Se enojó Ups Se me acaba de enojar Que vas a hacer mono A ver Sácalas Que tengas Bajo la manga Que es eso Que suele ser Ahí voy Ahí voy Ahí voy No necesito vigilar mi espada Porque yo lo que quiero vigilar Esa es la cosa esta Que algo va a ser Algo va a ser Algo va a ser Algo va a ser Oh Oh Ya vi Ya vi a que se refería con vigila tu espalda Ok Entonces primero Lo primero hay que destruir esas cosas ¿No? Comienzo a sospechar que lo primero es destruir esas cosas Bien Se cayó Se cayó Y se me puso aquí de pechito Mira Uno Dos Tres Ah ya ¿Por qué se levanta tan rápido? No te levanta Oh Se desaparece antes de que le dé Tres flechazos Tres flechazos Y es todo Oh Se desaparece otra vez Deja de desaparecerte Cosa no seas cobarde Ahí va Bien Muerto 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 Ni siquiera voy a ocupar la espada maestra Con puro arco de centaleón Me lo acabo de reventar Ya Se acabó Mmm Muy bien Sucumbió muy fácil ante el arco Colosal ¿No? Es que si le hace el triple de daño El puro arco hace 32 de daño Pero lanza tres flechas Entonces se convierte en el triple O sea 96 de daño Es lo que hace Wow Si es mucho Si es mucho 96 de daño Ya Se le salió todo el guacamole Así de fácil Adiós A ver Ración De Ganon Me lo saludas Me lo saludas Y hasta se me olvidó Como dijo el El Goron Que le saludara A la cosa esa A ver Esto ya quedó hecho Ya nada más me quedaría Ponerla Oh mi corazón Si ya me acordé Esto es lo que yo quería No crean que yo destruía La bestia esta Para ayudar a Revali No 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 Yo lo hice por ese corazón Nada más Nada más Por eso lo hice Bien Está hecho señores Lo conseguimos La tercera bestia divina Es nuestra Bueno técnicamente no Falta algo por hacer Que es poner la tableta Sheikah ya aquí Para que esto esté terminado Pero pues técnicamente Ya está hecho ¿Quieres continuar? Si creo que ya no me falta Ningún cofre Y si me falta alguno Pues Pues Ni modo Que me falte ¿No? Ahí está Reacción ante mi tableta Sheikah Bien ¿De verdad lo derrotaste? Si Y tú no ¿Eh? ¿Cómo te quedó el ojo? No pudiste Y yo sí ¿Quién lo hubiera dicho? Revali El campeón orme Cállate mono Tú me subestimas demasiado Nada mal Mi espíritu Vuelve a ser libre Y Medo Regresa por fin A su dueño Legítimo Pero no te alabes Por hacer tu trabajo Supongo que debo admitir Que eres un gran guerrero Un guerrero digno De mi poder único Soy mejor que el fumo Recibe la furia De Revali Ay míralo Y la carga como una especie De Genki Dama chiquita ¿No? Oh Puedo volar Puedo volar ¿Qué cosas? Puedo volar Pero no puedo hablar Ahora prepararé a Medo Para que pueda desatar Su ira Contra Ganon Pero solo si crees Que vas a necesitar Mi ayuda Cuando vayas Al castillo Gracias Revali Nada más eso me faltaba Olvídalo Ya vete Si te diste cuenta ¿No? Que la cosa esa Que te mató Te diste cuenta Que la cosa que te mató Yo la maté En un ratito ¿No? Si te diste cuenta Espero que lo hayas visto Con tus ojos muertos Con tus ojos muertos Si ya se Soy duro con el Pero se lo merece Por lacra Y presumido Ya con este serían Tres rayos Los que estarían Apuntando justo En el rostro De Ganon O sea que el día Que nos enfrentemos a el Mínimo va a tener Tres rayos Pero van a ser cuatro Van a ser cuatro Porque después de este Por supuesto que vamos a ir Por el que está En la tierra De los Gerudo Claro que sí Entonces creen que Nada más controle rayos No Yo voy a hacer que los cuatro Le estén apuntando En la cara a Ganondorf Muy bien Medo Lo tienes en la mira Sigue apuntando a Ganon Y cuando llegue El momento del combate Disparale con toda tu furia Sé paciente princesa Al fin y al cabo Llevamos cien años Esperando Solo tenemos que resistir Un poco más Lo que yo no entiendo Es por qué le hablan A las bestias ¿Acaso razonan? ¿Los escuchan? Supongo que va siendo Hora de que lo reconozca Un simple chico Sin alas Logró llegar hasta aquí Y sometió a Medo Cuando yo no pude Debo admitir Que ese chico Tiene muchísima suerte Ahora resulta Que suerte No se acabe nunca Ahora resulta Que suerte Eso es lo que Él quisiera pensar Que es pura suerte Pero no Revali Tienes que entenderlo Simplemente No hay otra explicación Soy Link Soy el protagonista De la serie Tengo que ganar A fuerzas ¿Ya? ¿Caí? ¿Por qué me convierten En lucecita? ¿Ya? ¡Wow! ¡Qué buen viaje! ¡Ay, mira! ¡Un insecto! Una libélula Furia de Revali Y la libélula voladora Poder que alberga La furia de Revali Campeón Crea una corriente Ascendente de aire ¡Qué bien! Mira Me llevo a la libélula Justo aquí Me la pusieron En cámara lenta Para que yo la pudiera agarrar Con mucha facilidad Bueno, señores Este arco colosal ¡Cómo me encanta, eh! Arco colosal Créeme que si no estuvieras Tan cochino Porque te agarró Un centaleón Definitivamente estás cochino Si no estuvieras Tan cochino Te besaría Pero no Por eso los tengo guardados Los guardo Para situaciones especiales Tengo este que es un arco De centaleón Este que es colosal Este que es bestial Colosal Y colosal ¿Eh? ¿Qué tal? Tengo varios arcos Ya listos Uno de ellos Uno de ellos Tiene una etiquetita Marcada Que dice Para el día de Ganon Así Porque lo vamos a utilizar Para partirse la Ganon También Todo está Más que preparado Así que bueno señores Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Por el día de hoy Yo me tengo que despedir Pero no se preocupen Que nos vemos la próxima Chao Oh por cierto Ya terminó la serie De Horizon Zero Ah Vamos a retomar Mafia 3 Voy a aprovechar Que ya hemos liberado El espacio Para terminar la serie De Mafia 3 La de Final Fantasy Todavía falta mucho De Final Fantasy Así que también Vamos a terminarla Así que estén atentos Al canal Para los que preguntan Por Mafia Y por Final Fantasy Van a volver Y ahora que tenemos Espacio en el canal Van a volver Y los vamos a terminar Así que Estén muy atentos Chao señores Chao